¿Qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? Bueno, esto no es mi mano Es del computador Pero Pues como ustedes saben En el proyecto la idea es que quede Así, exacto, igualito De ahora en adelante Todo lo que yo voy a crear Voy a Hacerlo perfecto Porque eso es lo que quiero Entonces Estamos empezando con ya el brazalete La parte de cuero Que no sé por qué Pero yo tenía como que la idea De que Peter Parker había sacado Eso del maletín De Richard Parker Pero pues Como vimos en la segunda película El maletín está ahí Entonces realmente no sé De dónde sacó Él Para hacer su brazalete Pero bueno Yo lo saqué del taller Y aquí está La primera parte Que es esta partecita de acá La parte superior Del brazalete En cuero Y tiene una cremallera Como ustedes ven Ahí Está la cremallera Y está Esta parte Aquí tengo también Espérenme un momento La parte gruesa La parte ancha Que es la que va acá También de la cosí Es un cosío Es una puntada fina Al puro borde Y pues bueno Esta pieza va con esta Están juntas Las dos piezas Bueno Así Cocidas En el brazo Derecho El izquierdo Si es diferente Y muchachos Bueno no siendo más Quería mostrarles Este avance A ustedes Espero les guste el video No se les olvide Like Suscribirse Y pues Para los que estén Interesados En saber más De mi trabajo Y lo que yo hago En la página De abajo Pueden contactarme Y no siendo más Chao